Si fueron jóvenes con toda una vida por delante y 4 millones de dólares en su bolsillo, ¿qué harían? ¿Comprar una mansión como lo haría yo? ¿O invertir sabiamente para incluso tener más dinero en el futuro? Rob, el ganador de la lotería de 27 años, está en la segunda categoría. Ayer a Rob y a su mamá Joan les encantó la tan bien renovada arroyo powder milla en Mansfield, Massachusetts. Hoy mezclaré las cosas un poco con acantilado grisal. Ya es una casa increíble, pero tiene mucho potencial escondido y por eso podría ser una gran inversión. Todo en esta casa es auténtico y con un buen trabajo de madera y está bien, necesita de un toque de renovación. No es de concepto abierto, pero tengo una idea perfecta para abrirla y que además sea una casa fabulosa. Buenos días. ¡Hola! ¿Cómo se sienten hoy? Bien, ¿y tú? Está hermoso, el sol brilla. ¿Qué opinan de la casa? Hasta ahora me gusta, tiene una gran fachada, me gusta la entrada. A mí también, es increíble. Llegas y estaciones. Bien, déjenme contarles un poco sobre acantilado grisal. Tiene tres habitaciones, dos baños, tiene 200 metros cuadrados y está en el mercado por solo 299,900 dólares, chicos. Estamos en el máximo de tu presupuesto. Es verdad. Está bien. El lote es de 2,750 metros cuadrados, así que hay mucho por ver. Ya quiero mostrársela. Está bien. Vamos, chicos. Adelante. ¡Guau! Es genial. Es hermosa. Esta es la primera sala de estar. Tiene este diseño, pero tú puedes poner un sofá seccional aquí, seis sillas, un taburete grande y una televisión enorme aquí. Que se vea un poco más divertido. Personalizarlo un poco más. Sí, sí, me encanta la chimenea. Me encanta y me gusta el piso de madera también. El piso de madera es original de la casa. Hay muchas cosas que son originales de la casa. Algunas son demasiado originales y puede que necesiten renovarse. Tengo muchas ideas para convertir esta casa en la mejor casa, pero te costará un poco de dinero y no me siento mal en presentárselas porque tienes mucho. Sí. Demasiado. Esta casa tiene mucha personalidad, pero también tiene mucho espacio para abrir la planta principal y complacer a Rob. Acá la belleza eterna se encuentra con la modernidad. Yo creo que esta habitación no tiene ningún propósito. ¡Guau! Sí, no estoy segura de lo que es. Sí, sí. Cuando tienes una cocina increíble, quieres que todo se conecte a ella y aquí nada se conecta con la cocina. Así que lo que yo haría es abrir esa pared, la pared del comedor, porque el comedor está justo ahí. No hay nada más ahí, es solo una pared. Ajá. Así que podemos abrir esto y convertirlo en una sala de estar y comedor gigantes. Me gusta esa idea. ¿En serio? Además, solo quitarías paredes, no volviendo a construir algo. El sótano está parcialmente terminado. Es increíble, es muy lindo. Yo bajaría con ustedes, pero está un poco embrujado. ¿Es en serio? Un poco. Disfrútalo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Guau! Esto es... Las habitaciones son enormes. Sí. Yo cambiaría la alfombra por una más clara. Me gusta caminar en alfombras rojas. Me siento importante. Tú eres importante. Bien, no es exactamente una casa embrujada, pero la decoración es extraña. Me parece que Ronald Reagan decoró esta oficina, pero... Bueno. Pero es una habitación linda, tiene mucho potencial. Sí, otra vez estantes empotrados. Sí, más. Sí. Volvamos arriba. Bien. Quizás tengas razón. Un poco aterrador. Es verdad. Es aterrador. Pero lo único que tienes que hacer es deshacerte de la alfombra y pintarlo. Tendrías muchas opciones en esta casa. Por supuesto. Claro. ¿Vamos a ver el piso de arriba? Vamos. Sí. Este piso es increíble para los inquilinos. Hay tres habitaciones de buen tamaño, un baño para huéspedes y solo se necesitan pocas renovaciones. Tiene muy buen tamaño. Sí, sí, claro. Tienes espacio para moverte. ¿Te gusta el rosado? No. Ok. Aún. Abajo hay una habitación extra que se conecta con el jardín perfecta para albergar inquilinos cañinos. ¡Guau! ¡Oh, guau! El patio es grande. ¿No es hermoso? Es muy lindo. Es enorme. Es enorme, con mucho potencial. Mucho potencial, claro, sí. Así es. No le tengo miedo a eso. Me encanta restaurar cosas. Ok. Terminar algo y hacerlo más moderno, personalizarlo. Personalizarlo. Sí. Es famoso. No le tengo mucho miedo a mí. Bus��가 готовas.